que tienen en común figuras como Astor Piazzolla, Quincy Jones, Leonard Bernstein, Philip Glass, Egeberto Gismonti, Manuel M. Ponce. Obviamente que son una eminencia, pero hay algo más. El 16 de septiembre de 1887 en Francia, nace Juliette Nadia Boulanger, pianista, organista, compositora, directora de orquesta, musicóloga y pedagoga. A muy temprana edad ingresó en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, en el cual mostró su gran talento ganando concursos de solfeo, piano y órgano. Todo esto la llevó a ser acreedora del Gran Premio de Roma. Esta es una beca escolar la cual es otorgada por el gobierno de Francia a estudiantes de arte. Dirigió conciertos para la Royal Philharmonic Society de Londres, para la Orquesta Sinfónica de Boston y para la Orquesta Philharmonica de Nueva York. También impartió clases en diversas instituciones, como la Royal College of Music, la Juilliard School, entre otras. En 1932 es nombrada Caballero de la Orden de la Legión de Honor en Francia. En 1934 se le rinde honor por parte de la Orden de la Polonia Restituida. En 1962 recibe el premio Henry Holland Memorial en Estados Unidos. En 1975 se le otorga la medalla de la Academia de Bellas Artes Institute de France en Francia. En 1977 la nombran Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor de Francia. Y en ese mismo año se le rinden honores por parte de la Orden del Imperio Británico, en Reino Unido. De la Orden de San Carlos, en Mónaco. Y de la Orden de la Corona, en el Reino de Bélgica. Así es, fue una eminencia al igual que sus alumnos. Sí, fue maestra de Astor Piazzolla, Quincy Jones, Leonard Bernstein, Philip Glass, Egeberto Gismonti, Manuel M. Ponce, entre muchos otros. Pero en serio, muchos otros. La lista de alumnos es muy extensa y todos muy exitosos. ¿Y tú? ¿Conocías a Nadia Boulanger? No.